¿En qué mes de 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 mes? Todavía no ha llegado ese momento. Primero serán las convocatorias para diputados y diputadas federales y senadoras y senadores de la República por el principio de mayoría relativa, conforme lo establece el calendario del INE. Las listas de representación proporcional son hasta la segunda quincena del mes de 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 mes. Entonces, primero, siguiendo el calendario, resolveremos las convocatorias para las candidaturas por mayoría relativa y también, siguiendo la legislación estatal electoral, resolveremos las convocatorias en los estados de Guanajuato, Chiapas, que se acaba de publicar la convocatoria, Morelos y Puebla para las elecciones de gobernador. ¿Hay claridad sobre si el equipo de pre-campaña o de campaña de José Antonio Mil formará parte de esas, ya sea de mayoría relativa o como hace seis años, el equipo del candidato presidencial se mantiene al margen de otro tipo de candidaturas? Bueno, quienes tienen responsabilidad partidaria y de campaña seguirán cumpliendo con su responsabilidad y quienes se inscriban en los procesos propiamente de las convocatorias para diputadas o diputados, senadores o senadoras de mayoría relativa, pues serán de conocimiento público una vez que estas convocatorias sean emitidas. ¿Y por qué le responde a los senadores del candidato, precisamente el candidato? Pues es una mentira más de López, es otra más de sus mentiras. López está desesperado. Las propuestas de López han sido totalmente desacreditadas por la ciudadanía. López propone liberar a los criminales de las cárceles, liberar a secuestradores, a rateros y a narcotraficantes. Eso no es conveniente para México. López propone cancelar el Seguro Popular de ninguna manera. López propone cancelar el Seguro Popular. López propone revertir el nuevo modelo educativo que con tanto esfuerzo se ha construido con el talento de las maestras y los maestros en México, con las madres y padres de familia y con las autoridades educativas de todo el país. López propone endeudar a México con el consecuente desempleo, crisis e incertidumbre. Y así lo registran los medios de comunicación internacionales. En cambio, José Antonio Mead propone impulsar la educación de las niñas, de los niños y de los jóvenes de México. José Antonio Mead lo que propone es fomentar el empleo, la certidumbre y las inversiones en el país, precisamente para que las familias mexicanas tengan espacios profesionales donde se les reconozca su esfuerzo y puedan mejorar las condiciones de la economía familiar. Y en ese sentido, lo que estamos promoviendo con José Antonio Mead es el perfil más preparado, el más capacitado para enfrentar los retos que tiene México, pero también para aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Con José Antonio Mead, México puede ser una potencia, una potencia que se traduzca en la certeza para las familias de México, de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, que se respeten las oportunidades de desarrollo para las niñas, los niños y los jóvenes de México, se fortalezca el seguro popular y se pueda desarrollar un esquema del empleo y del desarrollo. La inflación más dramática es la que se ve en Venezuela, es la inflación más alta del planeta. Y López quiere convertir a México en Venezuela. Y en esta administración se ha establecido la inflación más baja, acreditada durante una administración completa, contrastada con las administraciones panistas anteriores y otras anteriores a aquellas. En ese sentido, vamos a trabajar para darle certidumbre a México. Los reportes de las instituciones financieras internacionales señalan que una improbable victoria de López traería inestabilidad en los mercados, devaluaciones mayores al 10% de manera inmediata ante una improbable victoria de López y desempleo y crisis. Eso está acreditado porque en materia internacional se vincula a las ideas de López con las de otros países autoritarios que han llevado al desempleo, a la incertidumbre y a la falta de inversión. Por eso es que el camino para México es el de José Antonio Meade, un hombre preparado, con experiencia, con capacidad de generar las condiciones de empleo y de servicios públicos que le permitan a las familias mexicanas estar mejor. Porque cuando a México le va bien, como le irá con Pepe Meade, a las familias mexicanas les va mucho mejor. Muchas gracias. Javier Corral está atendiendo las instrucciones de su jefe Ricardo Anaya. Lo que hace Corral es obedecer las instrucciones de su jefe Ricardo Anaya. Bien haría Corral en concentrarse en resolver los problemas de inseguridad que tiene su estado en Chihuahua, cuando ha quedado puntualmente acreditado que el gobierno de la República le cumplió al pueblo de Chihuahua entregando la totalidad de los recursos fiscales que por ley le correspondían, que fueron más de 43 mil millones de pesos a lo largo del 2017. ¿Qué hizo Corral con ese dinero? ¿Por qué tiene subejercicios en materia de seguridad? ¿Por qué no ha podido dedicarse a gobernar para reducir los homicidios que están bañando de sangre el estado de Chihuahua? En lugar de estar haciéndole campaña a Ricardo Anaya, Javier Corral debería de concentrarse en resolver los problemas que tiene el pueblo de Chihuahua. ¡Gracias!